Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches a todos, amigas, amigos. Buenas noches. Un gran placer. Dar comienzo a La Venganza será terrible. Observo en este momento. Ahí está Guilé, Finocierto, Patricio Ardon. Qué ameno es todo, ¿verdad? Sí, realmente hay también un grupo de las personas que están detrás del micrófono. Sí, sí. ¿Qué sería de nosotros? Que sí, claro. Sin ellos, ¿no? Imbécil. Imbécil. Pero me gusta. Pero tenemos que sostenerlo toda la noche. Toda la noche. No van a abandonar. Y eso es lo que nos va a dar el éxito. Claro. Cuando aprendamos a sostener eso, vamos a ser famosos, y todo el mundo comentará al otro día a la mañana lo que hemos dicho por la noche. Lo escuchaste. Lo escuchaste anoche cuando dijo eso que más vale querer lo que se tiene que no tener lo que se quiere. Esa frase fue genial. Esa frase fue genial. Esa frase fue genial. Esa frase fue genial. La verdad, si uno lo piensa bien, ¿no es cierto? Sí. Es una estupidez. Me gusta como empezó el programa de hoy. No, pero no se puede porque noto cierto cinismo lo que está... No, no, no. Me parece que sí. Usted me nota irónico. Sí, sí. No, señor. Jamás sería capaz de decir algo así, fingiendo que lo digo en serio cuando en realidad estoy burlándome. No. Señores. Los amaneceres. Creo que tenemos noticias serias que dar. Sí, hay noticias serias. Y abandonamos entonces este tono de sorda. Sí, ¿qué le parece? Se pone dramático el asunto, ¿verdad? No, porque ahora cuando hay información dura, pura y dura, como la información, no tiene que estar contaminada de modimos y cositas. Porque no se entiende. No, porque la gente piensa, esto no están hablando en serio. Claro, no es cierto. Le informamos que hay una función en Avellaneda, y se están burlando de mí, que soy una anciana indefensa, que está incluso con la puerta abierta. No, por eso. Sin embargo, lo de Avellaneda es cierto, pero también es cierto que se agotaron las localidades. Claro, es perfectamente inútil que demos información. Sí, sí. Porque lo que usted va a conseguir es un amontonamiento en la puerta del Teatro Roma de Avellaneda, de gente tratando de entrar y no poseyendo entrada. Bueno, ahora, los que no pudieron conseguir para Avellaneda, pueden sacar para Rosario. Claro. Sí, que harían bien en sacar alguna. Sí, sí. Que estaremos en el Teatro Broadway el día 11, que es sábado, ¿eh? Sí. Sábado 11 de marzo. Es mejor día para ir al teatro. No se trabaja ese día. Porque al día siguiente no se trabaja, y ese día tampoco. No, claro. En el Teatro Broadway de Rosario vamos a estar entonces el 11 de marzo. Y el 17, en San Isidro, en el Centro Cultural San Isidro, en la Avenida Libertador, al 16.100. ¿Ahí frente a la catedral? Sí, señor. Así que es la primera vez que vamos a estar en San Isidro, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo miedo, ¿eh? No, bueno, pero escúcheme. Siempre la primera vez me produce lo que se llama miedo escénico. Bueno, está bien. También puede ir gente de las achacencias y de muchos de mis mejores. ¿Qué es eso? ¿Una parrilla? No, las achacencias. Parrilla, las achacencias. Es muy difícil las achacencias. Carne de primera calidad. Sí. La gente de acá es un solo, la lucila. Claro. Olivo, Villadelina, también se puede extender para allá. Bulón, San Fernando, ¿por qué no? Munro, bueno. San Fengano. Ya nos vamos alejando, ¿no? Munro. Martínez, por supuesto. ¿Qué tal, Martínez? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. Así mismo hay que informar que hay una presentación del libro La Noche Extraviada, de Corabarengo, que se presentará en el Museo del Libro, que es una adyacencia de la Biblioteca Nacional, y se entra por la calle Las Heras, la avenida Las Heras, al 2500, creo que es. Esto es el día 6 de marzo, a las 19 horas. Se ha confirmado el horario. Muy bien, 19 horas. A las 19 horas. Bien. Eso, y también algo que está en la adyacencia de estas fechas, es el show de Gillespie. Sí, señor. La semana que viene. Faltan pocos días, prácticamente de aquí a menos de una semana. Sí. Porque es el jueves. Es el más próximo. Sí, es inminente. Inminente. El jueves 23, a las 23 horas, en Café Berlín. Passline.com, las entradas. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Ahí estoy sacando. Espere. Las entradas para la presentación del libro de Cora Barengo son gratuitas. Son gratuitas, muy bien. O sea, no hay... Va directamente. Va directamente. Por orden de llegada. Claro, por orden de llegada. Usted llegó primero. Perfecto. Muy bien. Pero eso no es obvio. ¿Por qué aclaran por orden de llegada? No, porque eso es también para instruir de que hagan una cola. Para que lleguen temprano. Claro, porque... Que no lleguen a última hora y quieran sentarse adelante de todo. Claro. Porque hay gente que es así. Sí, o mismo algunos se ponen a hacer una cola. Después vienen otros, se ponen del otro lado, se empieza a armar como un grupo... Yo he visto armarse... Desordenada en la puerta. Hay muchos lugares donde uno hace la cola. Sí. Y sin embargo, cuando entra al recinto, se encuentra con que hay 250 localidades con un cartel que dice reservado. Reservado. Y dice, ¿y usted queda allá atrás? Para el intendente. Eh, bueno, señor, pero yo sí. Nosotros mismos hemos hecho funciones. Funciones, sí, señor. Y hay toda una fila donde no hay nadie. Me parece que la gente nos hubiera dado la espalda. Y no, son asientos reservados para el intendente, para el entenado, para el mayorengo. Sí, los familiares. Los familiares. Y no vienen nunca. Los directivos del lugar donde van. Pero queda vacante el lugar. Queda vacante, muerta de risa la butaca. Y después todo amontonado atrás. Claro, que no están muertos de risa. No. Creo que hemos terminado ya con las informaciones. Hay mucho más, pero yo no le voy a anticipar cosas. Por supuesto. ¿Tienen ustedes algún agravio? ¿A quién agraviar? ¿Alguna indignación? ¿Alguna cosa? No, no. Yo lo que les quiero recordar, ya ustedes lo saben, de aquí a algunos minutos sobre el final del programa, recordemos que hoy es el cumpleaños del Pentacadémico. Sí, por favor, no nos olvidemos. No nos vayamos a olvidar de saludarlo cuando venga. Seguramente está escuchando. Un ratito cuando venga. No, no está escuchando. No está escuchando. Está viniendo para aquí. Claro, ¿dónde va a estar escuchando? Y cuando viene para aquí, no escucha tampoco. No escucha tampoco, además ni siquiera se transmite. No, o escucha otras radios, además. Claro, sí, eso hay que decirlo. A propósito. Por más que sea el cumpleaños, hay que decirlo. Y a propósito, sube el volumen para que sepamos que no escucha este programa. Entonces, cariño para Alejandro. En un rato nos saludamos, Alejandro. No nos olvidemos, me lo voy a notar. El mayor de mis hijos. Bien. Ahora sí vamos. Vamos. A el tema que nos ha impuesto la dirección de esta radio. Los errores más frecuentes que cometes cuando comes en un restaurante caro. Sí, porque el restaurante caro tiene sus propias leyes y protocolos. No es como cualquier restaurante. No cualquier restaurante es caro. Para ser un restaurante caro hay que cumplir con ciertos requisitos. Uno de los cuales... Uno es el precio. Uno es el precio. Muy alto. El otro es la escasez de las porciones. Y de las opciones también. Sí, de las opciones. Que no hay un menú tan grande así como el de la vieja. Que es un restaurante bueno, pero no caro. No. Claro, claro. Puede ser que sean altos los precios. Usted tiene que comer lo que ellos quieren. De alguna forma. Muchas veces. Yo fui a... Porque yo visito lugares caros. Sí, ya. Yo sé. Lo voy a decir. Pero claro. No quiero hacer ostentación. No, pero muy bien. Es parte de mi estilo. No lo puedo evitar. Claro. Había lugares muy, muy caros. Y fui a un restaurante japonés que me invitó, bueno, un... ¿Cómo me invitó? ¿Es el restaurante japonés o los dueños son japoneses? Claro. Porque, claro, una cosa es que sirvan comida japonesa y otra es que el dueño sea japonesa. ¿Japonés o tucumano? No tiene nada que ver eso. No, no sé si el chef es japonés. Ah. El chef es japonés. Pero uno se entrega al chef. Ah, eso es parte de la cultura japonesa. Bueno, no sé quién. El tener que entregarse al chef. Es lo que toca, toca. Claro. Entonces usted se deja sorprender. Sí, 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 sí. Porque de acuerdo a la pesca que tienen del día... Ah, la pesca del día, sí, sí. Salen a pescar con una caña a la costanera, el japonés. Bueno, no sé. Y según lo que pesque, ahí te toca. Entonces con un precio fijo. Usted por 25 mil pesitos... Con entrada, con todo. Le traen entrada, sí. Sí, pero de pronto le traen un plato de sopa marrón. ¡Ramen! Yo no se la tomo. ¡Ramen! 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 Señor, se llama ramen esa sopa. Le ponen un poco de todo, un hueso le tiran de venta. Todo lo que le sobra. De eso... Una especie de olla putrefacta. De eso es poco. Le traen un poquito. Las tres cucharadas. Y después otro. Pero hay una modalidad que yo desconocía. Que usted saca turno. Que hasta ahí es conocido. Uno reserva, por ejemplo, 10 de la noche. Que es el primer turno. Pero 11 y media si tiene que ir. ¿Le suena? Se va. No puede. No, no puede. Me tengo que sacar la comida de la boca. No, no puede. ¿Sabe que no puede hacer sobremesa y quedarse? Porque ya hay otro 11 y media. Y viene el tipo y le dice que se va. Y vio cómo son los japoneses. Sí, sí, sí. Mejor que no se lo haga repetir. Usted sabía horario. Muy caro, ¿eh? Usted sabía horario. Y se quedó más. Pero usted no es japonés. Usted habla rápido. Y yo le dije horario. Y usted se quedó conversando. Pero usted pronuncia muy bien la R. Usted le... Usted le quedarse y usted le molir. 11 y media si se tiene que ir. No, muy bien. Pero uno paga con gusto, ¿eh? Y las costumbres, digamos, japonesas son tan exigentes como los restaurantes caros así tradicionales. Bueno, algunos sí. Con respecto a la vestimenta. No, sí. Y algunas costumbres. Por ejemplo, yo una vez fui y me trajeron una toalla mojada. Sí, pero eso... ¿A dónde fue? Una toallita chiquitita, blanca, mojada con agua caliente. Para que me limpie las manos. Yo venía de la calle, que me limpie las manos. Lo voy al baño y me las lavo. No, no. En esta toalla no sabés quién anduvo. Y le traen dentro de, digamos, de los 25.000 pesos, está una hojita de menta. ¡Ay, qué rico! Le traen una hoja de menta. Claro, eso es caro. Bueno, que se la traen al final. Y para que usted no se vaya con el sabor... Claro. A la sopa marrón, por ejemplo. Usted va a ver a su novia, le da un beso y dice... ¡Eh, qué confía el comete! Le hace un aliento como si hubiera comido sopa marrón. Bueno, y además para poder probar otras delicias y, bueno, es así, ¿verdad? Es una experiencia, no es ir a comer. Es tener una experiencia. Bueno, qué bien. Y así. Acá dice, antes de dejar el sueldo en algún templo del sabor, vale la pena que recuerdes las equivocaciones en las que los inexpertos del protocolo gastronómico, digamos, solemos caer. Bueno, en estos establecimientos el menú cuesta un riñón. Sí. Eso lo agregó usted. Justamente, ¿cuál es el...? Trato del día. Trato del día. Riñón. Sí. Riñón del señor que vino ayer. Sí. Bueno, una comida en un restaurante de lujo es mucho más que engullir exquisites. Es un espectáculo, como quien va al estadio de fútbol. Empiezan los consejos. Primero, no uses las servilletas como si fueran una toalla, pero no son de esta clase los consejos. No, está bien, bueno. Solamente este. ¿Cómo es posible que un poco de tela cause tanta confusión? Dice este hombre. El protocolo de este tipo de restaurante habla de una manera muy específica de usar las servilletas. Las encontraremos encima del plato. Claro. Dice, en una posición papiroflexica. Ajá. Sí. Bueno. Como quien hace origamis. Sí. Ahí está, hablando de japonés. Una vez que nos sentamos, se desdobla la servilleta y se coloca sobre el regazo. Qué lindo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Sobre el regazo propio. Sí, claro. No bajen, ¿no? En la falda, ahí va. En este caso, en caso que haya un anfitrión, hay que esperar a que este lo haga. Quiero decir, el que invitó, el que invitó a todos, es el que tiene que ponerse primero la servilleta en el regazo. Una vez que se la puso el tipo, nos la ponemos todos. Ni se le ocurra ponérsela anudada al cuello. No. Como ya sabemos, ¿no? Y tienes que tratar la servilleta como si fuese una pieza de museo. Ay, qué bien, ¿eh? Con ese respeto. No es una tovalla o un panuelo. No, no. Al terminar de lastrar, se deja de la misma manera que para hacer una pausa, al lado derecho, el comensal, y ligeramente arrugada. O sea, si la deja planchada, queda feo, parece que no lo hubiera usado. Entonces, él arruga un poco. Supongo que esté más al baño. Sí. Entonces, arruga un poco la servilleta y dice, permiso, con permiso. No, no dice nada. Voy al baño, porque la verdad que ahí hay una somera explicación. No, suficiente. Bueno, al terminar de comer, lo mismo. Los cubiertos tienen su propio lenguaje. Sí. Le hago una pregunta con la servilleta. Porque yo tengo una duda. Sí. ¿Uno se tiene que secar, limpiar la boca después de cada bocadillo que come? Sí. ¿Come un bocado? No, ¿sabes qué? Acá la servilleta se limpia. Se la limpia si va a beber. Ah, bueno, bueno, bueno. Usted se limpia la boca si es que va a beber. ¿Para qué? Para no dejar los rastros de la sopa marrón en el borde del vaso. Tiene razón. O la grasitud de la milanesa frita. Bueno, pero estamos en un restaurante de lujo. O algún grano de arroz. Bueno, sí. O medio. Bueno, los cubiertos tienen su lenguaje visual. En forma de triángulo, si usted los deja formando un triángulo, significa pausa. Bueno. En cruz, siguiente plato. Y en paralelo, plato terminado. Claro. ¿Y para qué? Sí, lo retira, bueno. Pero plato terminado. No hay uno que, sin decir, no me gustó ponerlo. No. Plato terminado, viene el mozo, agarra y se lleva todo. Claro. Porque uno a veces se está comiendo y pone... Cruz. En cruz. Cruz. Que quiere decir... Sigo comiendo. Sigo... No, próximo plato quiere decir... Ya terminé, próximo plato. Sí, bueno, muy bien. Viene el mozo, se lo lleve y usted todavía está comiendo. Claro. Y a uno le da no sé qué, perseguir al mozo. Claro. Diciendo, ¡eh, eh, traiga que todavía no terminé! Pero usted puso mal los cubiertos ahí, porque le tendría que haber puesto en triángulo. En los restaurantes más formales ponen todos los cubiertos de golpe, de una, al principio, ¿no? Y surgen las dudas. Claro, mucho. Con qué empiezo, cuál agarro primero. Sí, están todas las herramientas. Todos estos pequeños tenedores, cucharitas, pueden hacer que te sientas mal, confundido. La regla general, que hemos dicho aquí muchas veces, es utilizarlo de afuera para adentro. Sí, eso es lo general. Pero hay cubiertos más extraños que algunos que no se encuentran en el restaurante. Sí, por ejemplo, cuando uno come langosta. Bueno, claro, los demás. Claro, vienen con una especie de... Estornillador. De decir, una tenaza. Sí, sí. Sí, sí, que puede causar incluso heridas gravísimas. Pero también hay, por ejemplo, un cuchillo que termina en dos puntas y que tiene la hoja hueca. Tiene solamente... No es un cuchillo. Sí, es de queso. Sí. Y que en verdad ese tiene tres usos. El del corte tradicional, el de pinchar el queso con las dos puntas. Claro. Y el de rebanar en la hendidura que queda entre el filo y la parte de arriba que está hueco. Pero eso no es un cuchillo. Disculpenme. Sí, se llama... Es como una especie del tenedor cuchillo. Es tres cubiertas después del... Eso está en los restaurantes. Bueno, bueno. Pero eso, mientras eso no lo sé usar. Y bueno, por eso le digo. Acá dice... Cuidado. Cuidado con la vestimenta. Vamos a ver. Sí, sí. Ya sea por la crisis económica o por la evolución de la moda, se ha relajado un poco. Sí. Tema de la vestimenta. Es cualquier cosa ya. Antiguamente había que ir de saco y corbate y de traje. Claro. Y listo. Antes era así. Claro. Lo mejor es encontrar un punto, cada uno dentro de su estilo. Todavía hay algunos establecimientos que requieren vestir de manera formal. Bueno. El sentido común nos dice que nada de pantalones cortos o muy cortos. No, no. Ni muy corto ni corto. Nada. Ahora. Camisetas, zapatillas, gorras, chancletas como Federico Mirraji. Incluso muchos restaurantes de alto rango te pueden prestar una chaqueta. Sí. Y corbata. Claro. Y nosotros le prestamos una chaqueta y una corbata al señor. ¿No es cierto? Ahora, escuchen. Sí, pero no. Vino también de bermudas. Bueno, sí. Lo que pasa es que... Son bermudas de vestir. Son bermudas de vestir. Pero además el señor, discúlpeme, me dio esta chaqueta. Esto es de un payaso. Me da 20 talles grandes. Miren los bolsillotes. Bueno, sí. ¿Qué son estos bolsillos? Tienen papel picado. Son XL todos. No, esto es más que XL, señor. También le podemos facilitar ropa interior. No, no le decís. ¿Para qué? Por favor. Es una vergüenza. Por si usted no hubiera traído. No. Bueno. A mí una vez me invitaron a cambiar de vestimenta en un programa que... ¿Programa de televisión? Uy, qué feo momento. Claro. No le voy a decir cuál. Y yo fui pantalón y camisa. Ni siquiera remera. Pantalón y camisa. Y me dijeron... ¿Por qué no vas hacia el vestuario? Y te elegís ahí un traje. No, no. Eso y decir que usted fue mal vestido. No, no lo quiero ofender, pero si no le gusta cómo estoy vestido. Claro. Y me fui. Sí, 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 sí. Ah, no, no, señor. No, no, no fui. No, no, lo bien que hizo. Yo alguna vez lo he pensado tan bien. Claro. A mí me agarraban, yo tenía el pelo largo, me agarraban y me pegaban una peinada con spray. Con comida. Sí. Pero yo decía, bueno, pero es mi estilo el otro, como vine, digamos. Sí, sí. Ahora ya ni se ocupan directamente. Ya no hay vestuario, no hay paquilladora, no hay peinadora. Bueno, atención, ¿eh? Cuando el camarero le da a probar el vino para cerciorarse que está en perfectas condiciones, es para eso, para que usted vea que no está picado el vino, no para que haga un comentario de enólogo. Claro, claro. No, que usted pruebe el vino, hace como que lo huele, mira hacia arriba, pone los ojos en blanco. No, no, no sobreactúe. Qué hermoso. Tiene un cuerpo, este, este rechino. Es verdad, pero es muy interesante esa aclaración, porque no queda muy claro eso. En realidad, es probar lo que no esté picado. No, no que... Claro. No decir que tiene la vista. O sea, los camareros huelen a los impostores a un kilómetro de distancia. Sí, sí. Cuando vas, vos te haces el... Sí, sí. Lo que es ahí, el príncipe... Sí, sí. ...de Gales, oliendo el vino, se dan cuenta los tipos. Igual hay lugares más refinados que tienen su propia cava, y entonces usted va a buscar la botella. Ah, o bien sommelier... Sí, en algunos lugares también. Que es, hace todo un chamurio. Por eso yo digo, eh, mire, tráigame una sebená. Sí, sí. ¿De qué año la quiere? Bueno, los camareros sí saben de vino. Sí. Incluso usted los puede consultar. Claro, eso está bien también. En vez de mandarse la parte... Dígame, ¿qué vino? Bueno y barato. Que sea bueno y barato. No puede. Si es así, el vino de la casa, qué onda. No, acá, bueno, no sé si al señor está buscando algo seco. El vino, ¿cómo va a estar seco? Polvo es. Da vuelta la botella y qué es polvo. Es que trae. ¿Cómo? Vino en polvo, como el jugo tank. No, señor, como una graduación alcohólica alta. Y viene vino seco y yo le echo soda. ¿Ustedes vinieron a burlarse? No, no, no. Ah, bueno, señor. Vamos a los lugares a cargar nosotros. Bueno, trata siempre bien a los camareros. Claro. Como un guía. Viene el camarero y le pregunta, escúchame, para salir a la General Paz. No, no, es un guía. Gastronómico. Porque ellos son los que saben todos los mozos. Esta cena es un viaje. Es un viaje que vamos a comenzar desde que nos sentamos hasta que terminamos el postre. Ah, creí que hasta el baño. Yo los voy a orientar en esta maravillosa experiencia. Bueno. Si les parece, vinieron... Juntos, claro. Usted es la señora. No, yo soy un amigo de él. Ah, gracias. Lo que pasa es que me puse... Somos compañeros de colegio. Me puse una boina. Estamos siempre a comer. Porque refrescó, me puse una boina. Él me cuenta siempre la misma anécdota. Y creo que es de otro colegio. Donde él se trasladó, después yo no lo estaba. Bueno, bueno, bueno. Entonces, espero que pasen una hermosa velada. Sí, bueno, claro. Y vamos a iniciar esta experiencia... Con la entrada. No, vamos... ¿Hay que pagar la entrada? No, vamos con la experiencia tip, que es... Les vamos a traer tip. En un platillo... Sí. Tres bocadongos, le decimos nosotros. Sí, sí. Bocadongos. Que son hongos. Qué fino el nombre. Es una degustación. Que claro, es para degustar. Ese se hace. Cada uno tiene la última fruta de estación que fue recogida... En el monte. Sí. En el de acá. Son cosechadas por niños. Ahí el de al lado está comiendo un higo. No, bueno... ¿Entendés lo que te digo? Sí. Pero es el último higo de la cosecha. ¿Comprendes la importancia? Claro, claro. Es testimonial. Es el fin de una era. El más chico, el último higo. Es testimonial. Sacamos el último de cada higuera. Ya lo tenemos contratado esto. Claro. Y pagamos un flete para trasladar. Si son seis higos, seis higos. Seis higos. Bueno. Por eso le digo, para que vivan la experiencia a pleno. Disfruten de la noche. Ah, bueno. Mire qué rápido terminó la explicación. Bueno. Bueno, eso lo hacen en algunos restaurantes. Hacen todo un tiempo y te lo recita. Fuimos con Piedereito una vez a comer a un restaurante Toledo. Que era un edificio del año 1300. Y es el más nuevo de Toledo. Era uno de los más nuevos. Sí. Y antes de cada plato, que fueron mil, venía un niato y ahí te explicaba y esto, qué sé yo. Decía qué sé yo el tipo. Sí, sí. Qué maravilla. No, no, no. Te explicaba todo. Y claro, te lo tenías que comer. Por supuesto. Algunas explicaciones eran un poco disuasorias para mí. Rabo de toro. Corazón de paloma. Sí, sí. Vamos a comer ahora. No miraba. Bien. Dice. Nunca llames un camarero dando voces. No. ¿Vos? No, no, no. Tampoco con el chasquido de los dedos o haciendo campanita con un, pegándole a un vaso con el cuchillo. No, señor. O a un cifón de soja. No, nada. De ninguna manera. Me parece que hay que levantar un dedo desde la distancia. Un ligero movimiento de la mano. Claro. De todas maneras, en un lugar de lujo, usted no tiene que hacer nada. No. No, no lo dejan en paz. Lo tiene parado al mozo atrás. Al lado lo tiene. Y usted está hablando, por ejemplo, con su novia, a ver si van a tener comercio sexual, por ejemplo. Bueno, bueno, señor. ¿Qué te parece si el tipo está atrás? Sí, claro, bueno. Usted toma un sorbo de bebida y le carga un sorbo. Si vive y se lo llena de nuevo. Le carga un sorbo. Sí, sí. Bueno. No te pases con las exigencias. El menú bien puede costarte un sueldo, pero no hay que pasarse con las exigencias. Ay, puede cambiarme esta guarni. Claro. Esto es lleno. Ay, está demasiado cocido este bife. Yo lo he visto. No. No, no. Coma lo que le dan. Chao. Incluso hay clientes discutiendo con el mozo la preparación del plato. Claro. Este plato no lleva morrón. Bueno, pero perdón, porque se llama... Esta empanada, ¿cómo le van a poner pasadiego a la empanada, amor? Sáquenme las pasadiego. No, bueno, pero eso lo dice, es la inspiración del chef. No, bueno, pero esto era paella valenciana. Los valencianos no ponen morrón. Bueno, depende de qué paella valenciana sea. De hecho, esta se llama el gran morrón. Creo que usted lo habrá visto en la carta, que es el gran morrón, se llama. Sí, sí, sí. Y acá tiene un langostino, está congelado todavía. Lo tiró del freezer directamente arriba del plato. Está viniendo a señores restaurantes de otros países, donde las langostas están vivas cuando hago la pizza. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Y viene un sicario y le da muerte. Bueno, sí. Incluso usted debe elegir la langosta que se va a comer. Cuidado que ese es un momento que suele crear conflictos de conciencia. Sí, ¿qué le parece? Hay personas que dicen, yo no soy quién, para decir. Sí, claro. Leme cualquiera. No, no, dice el mozo. Elíjala usted. Elíjala. Si tiene que ir y señalarla con la mano. Gracias, dice que no lo hacemos que la mate usted mismo. Con sus propias manos. Y están las langostas ahí mirándolo adentro del agua. Y el ayudante de cocina está con un revólver. Sí, sí. Cuando vos le señalás una langota, le vuelan a los sesos. Pobre langosta, está mirando con los ojos llenos de lágrimas. Sí, todas las langostas. ¿Vio que mueven las patas? No se sabe que mueven. Yo lo quiero ver a usted en esa misma situación. Sí. Bueno. No distingo yo los machos de las hembras. ¿En qué sentido? Las langostas. Las damas y los caballeros. No, bueno. No, las langostas. ¿Qué? Usted es una langosta macho. Yo no la distingo. Y yo tampoco la distingo. Además no me voy a poner a conjeturar. ¿Pero tiene el mismo gusto? No sé. No lo sé. No, la verdad que no lo sé. No lo sé. Ah, no sabe. Podemos preguntarle al cocinero. Por eso le digo. Pero entonces salen de prevenida. Eso según el cliente. ¿Cómo que pueden ser? Algunos clientes le encuentran el mismo gusto. Sí. Bueno, ¿por qué? Otros no. Otros dicen, no, a mí deme la langosta macho. Bueno. No, porque quizás... No, pero también lo que puede pasar es que sean todas las langostas del mismo sexo. Claro. No, pero no haya macho siembra. Ah, ¿y cómo se reproducen? No sé. Hermafrodita. Se puede ser hermafrodita. Se dividen en dos. Clonación. No, quizás hay una que es más carnosa. Sí. Trágame la carnosa. Bueno. Una langosta enjuta es lo peor que te puede pasar. Sí, es toda hueso esta. Toda cartílago. Puro hueso. ¿Qué me trajiste? Mirá lo que es. Es un esqueleto. Esta es la puro hueso, le dice. Sí. Me han dicho que en los restaurantes japoneses, le digo a usted, mi curo, le digo... Le pregunto... ¿Hay mesas giratorias? Sí. Sí. ¿No es así? Eso es más chino que japonés, pero... La famosa calecita. La calecita. Que va pasando con platillos y usted agarra lo que quiera. Y van pasando los platos delante de usted y cuando se le antoja a alguno directamente lo cae. Claro, porque sí. Porque cobran un valor único. Entonces no son restaurantes jerarquías. No, ese no es jerarquía. O sea, cuando hay un solo precio... Claro. Y agarra tanto, todo lo que quiera. Ese no es un lugar de lujo, señor. Pero hay calecita. ¿Para qué me hace vestir con un enfoque? No, bueno, señor. Me trae aquí a las cuartetas. Sí, sí. Pero hay alguna jerarquía que tiene la calecita. Pero es individual. La ponen en la mesa. En la mesa. Ustedes se sirven de todo. Los mismos comensales dan vuelta a la calecita. Sí, sí. Y si algún, por ejemplo, algún majar ya da muchas vueltas y nadie lo agarra. Te vuelve a agarra. Porque vio cómo es, ¿no? Y sí. Cuando ya nadie lo agarra, menos lo agarran después. Claro, que ninguno se lo queda. Ninguno, ninguno. Hay incluso, porque puede suceder que un platillo esté allí dando vuelta una semana, una semana y media. No, no, pero ese trabajo acá hace muchos años. No, es verdad, porque ese que nadie lo tocó. Cada vez se está poniendo menos tentador. Claro. Cuando vuelve esa calecita con ese... La sopa marrón esa. Claro, porque si no, ese platillo lo vuelve a poner la otra calecita. Claro. Yo en una época que iba al bufet de Platense, el club. Ah, sí. Teníamos registrado... Con ojo, sí. Teníamos registrado un postre. No sé si está en el mismo lugar, el club platense. Sí. En la calle Sufriategui. Sufriategui, sí. Sí, claro. Sí, sí. Bueno. Yo iba ahí con un compañero, Antonio Monja, que era hincho de Platense, el único que conocí. Ah, yo iba con Ariel García. Sí, mirá. Por ahí nos habremos cruzado. Mire cuántas cosas. Sí, sí. Yo era un muchacho alto, así morocho. Ah, me acuerdo, de Remera Celeste. Sí. Pero sí, yo lo decía. Pero cómo van a encontrarse ahora. ¿No me hiciste que tengo cuenta? La misma. La misma Remera hace 30 años. ¿Y por qué? Bueno, tiene razón. ¿Qué le pasa? Sí. ¿Y qué pasaba en el bufet de Platense? Bueno, y teníamos marcado un postre que nunca se había movido de esa heladera, y le circulaba todo alrededor, y eso seguía ahí firme. Ah, seguía firme. Claro, como sucede con personas. Algunas personas se quedan en nuestra vida, y otras entran, salen, entran, salen, pero la sopa marrona está siempre ahí. Está ahí. Bueno, finalmente, el ritmo de la mesa, el ritmo del restaurante caro, si la cocina está bien engrasada, quiere decir... Aceitada. Sí, no, pero quiere decir que está bien organizada, no que está engrasada, que está engrasada. No, señor. Sacará los platos en el momento justo. Sí, señor. Y no antes de que el anterior haya sido terminado. Sí, sí. Nunca hablamos de esto. Por ejemplo, es de muy mal gusto que los integrantes de una misma mesa, bueno, que somos nosotros tres, pidan distinto número de platos. ¿Cómo número? No que pidan el mismo plato o uno distinto, sino que yo pida dos platos, y usted tres, o yo uno y usted dos. Ah, porque cómo... Y otro tiene que esperar, o... Claro, es que se entorpece todo el tráfico. ¿Cuándo le traemos? Yo pido un plato y usted dos. ¿Qué hago yo mientras usted se come en segundo? Claro. No, porque algunos solo piden entrada. O cuando pide, uno de los dos pide entrada, y los dos piden el plato principal, y hay uno que tiene que esperar que el otro coma la entrada. Claro. Pero en general, la entrada se puede disimular, porque se va pitando en general. Lo pueden compartir. Sí, se puede compartir y se puede disimular. Pero ya cuando hay varios platos, cosas, costumbre que ya casi no existe. No, pero me hizo acordar algunos restaurantes en el puerto de Mar del Plata, que los platos son chicos de fritura de pescado. Bueno, en España se sigue usando entrada, primero, segundo y postre. Sí, claro. Así que bueno. Y por ahí que yo como uno, está mal visto. Sí. No, no. ¿Por qué? Porque nos dificulta a nosotros los camareros, señor Mito. Bueno, sí, pero ¿sabe qué pasa? Nuestro trabajo. Que no quiero comer otra cosa. Bueno, ¿qué quiere que...? ¿Usted lo que pasa es que no tiene estatura como para entrar en este restaurante de lujo? No, pero me viene a prepotear así, un restaurante de lujo. Sí, señor. Por eso es un restaurante de lujo. Si este fuera un restaurante barato, no podría yo prepotearlo. Claro. En el restaurante de lujo es más importante el mosaico que usted. Bueno, bueno. Entonces me cayó la boca. Más si usted es un recién llegado. Está bien, bueno. Porque acá hay gente como el señor que viene hace 45 años. Y enhorabuena. Bueno, está bien. No sabía que era así, perdón. Bueno, incluso cuando uno come, no tiene que terminar muy rápidamente. No. Ni tampoco demorarse. No, no, porque le vencen lo que le digo. Le vencen el turno. Tiene que fijarse cómo van los demás y terminar más o menos al tiempo. Sí, máxime si somos los últimos, la última mesa ya se fueron todos los demás comensales y están los mozos medio esperando. No, desde luego. No hay que prolongar mucho la charla penal. Ahora, por favor, suspendamos la vulgaridad y no pase nunca el pan por el plato para sacar la salsa y todo ese tipo de cosas. No, no, no. No, no. Y, cuidado, a la hora de pagar, no empiecen con esa mise en son de pago yo, pago yo, pago yo. O ponerlo ahí violentamente sobre la mesa, o agarrarlo al mozo del cogote. O meterle la plata en el bolsillo al mozo. O sacarle la mano la plata que otro le ha dado y tirársela en la cara. No, no, pero cómo va a ser eso. No, me parece que no queda bien pagar con efectivo, con billetes. No, ahora ya no. Ya no, no, no. Directamente. Por otra parte, en algunos países, los billetes de máxima nominación son tan baratos que no alcanzan para nada. Claro, sí, claro. Entonces tiene que dejarle una montañadita. Claro, claro. Sí, sí, acá, por ejemplo. Por ejemplo, iba a poner como ejemplo cercano nuestro país. Así que es mejor pagar con tarjeta o puede ser un cheque. Sí, bueno. Un cheque, qué raro. Sí, en seis cuotas. Ahora pagan con el, ¿cómo se llaman esos cosos cuadraditos? Con el QR. Es el QR. Sí, sí, sí. Con el QR. Sí, sí, directamente. Bueno, también la carta, el menú, no se lo traen a veces. Bueno, dice el camarero, aquí es un restaurante caro, pero ustedes pueden pagar con el QR. No van a ser los primeros ni los últimos. No, lo voy a salir a mi curo que pagó con QR. Se fue corriendo. Se fue con la tarjeta entre las manos. Con pasos cortos. Bueno, hay... Extraordinario informe. Sí, por favor, hay que ir a comer al restaurante caro, ¿eh? Pero vamos a ver mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza. Que es 11-6-5-8-5-5-5-5-5-8-0. Por supuesto, 54-9-11 si escriben desde fuera del país. Bueno, hola, Dolina Barton y Gillespie. Buenas noches, ¿cómo están? Quería un tema de Leo Dan. Dani de Cortadera, San Luis. ¿Eh? Y... ¿Cómo no? Noelia, no... Escribe desde Salta. ¿Qué tema sabía de Leo Dan? A ver que usted se acuerde. O... ¿Cómo es ese? Amor... Divino... Papá, 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 papá... Sí, sí, sí. Celia, a mí me gusta. A ver. no está mal pues sigue desarrollándose la melodía te contaba que Noelia nos escribe de Salta y nos pregunta cuándo vamos a ir no lo sabemos Vengadores aquí reincidiendo en esta temporada con la certeza de que harán de las trasnoches magia en nuestro sentido todas las noches firme como rulo de estatua si el maestro puede interpretar me besó y se fue sería una gentileza dice René de Ramos Mejía es un balde José Cané que cantaba Hugo del Carricol a ver si me sale cuántas ilusiones forjó mi embeleza tuvo que alejarse la que yo adoré para darme cuenta que así sin pensar qué lindo qué lindo que es qué más aquí Sergio de Vancouver de Canadá dice estaba pensando en el impacto del arte en la tecnología y su relación entre lo registrado y lo no registrado dice la cuestión artística se desvanece en el registro opina Sergio a favor de un registro está el acceso del público a la obra pero el teatro se vuelve película el recital termina en Spotify y así claro claro termina en el disco también antes el disco era un testimonio como una fotografía de lo que había ocurrido servía para recordar lo que había ocurrido pero con los años el disco se convirtió en algo preparado y entonces empieza una nueva manera de cantar y de tocar que es para el disco que es para eso y eso es más artificial ahí usted oye cosas que nunca sucedieron que nunca ha sucedido es verdad con los artilugios de la cámara del afinador la superposición de voces y de incluso instrumentos sobregrabados de tipos que nunca estuvieron juntos claro eso es otra cosa es otra cosa bueno ahora está al extremo el audiotune ahora está el autotune claro lo que acabo de decir el afinador digamos que cambia que alarga las notas o las sube o las baja y bueno es otra cosa es otra cosa si inclusive el disco como tal ya no hay un concepto disco porque los temas están sueltos si si claro ahora ya en ultimísimo turno aquí bueno el mismo Sergio dice que saluda a Susana en su cumpleaños y le preguntan al maestro Ganset si se anima a la jangada de Ramona Galarza la jangada no me acuerdo no me acuerdo me acuerdo el jangadero pero no es lo que usted dice nos escribe Edgar Hacha y les recuerdo quien es Edgar Hacha los saludo nuevamente desde México soy aquel que conoció el programa de radio por el libro ah si si que dijimos que extraño si dice cuando vienen porque va a ser más probable que ustedes vengan por acá que yo vaya para allá no crea sin embargo seguramente tenemos nosotros muchas ganas si ganas si a México si bueno aprovecho para saludar a mis amigos mexicanos como nuestro Jaime Muñoz todos personas que extraño mucho porque no vamos nunca nosotros les digo que acaban de sembrar la discordia nos dice Claudia Tucumán y la competencia feroz entre los oyentes nos vamos a sacar los ojos para estar con ustedes de ser invitada se refiere a esta propuesta del oyente invitado si desea por un día desea vengador por un día de ser invitada les ofrezco llevar empanadas tucumanas que son las mejores bueno esa vieja discusión arranquea bien bueno ahora empezamos con otra discusión las empanadas tucumanas cuidado no no ni lo nombre no a explicar como son las empanadas tucumanas y como la santiagueña con el limoncito si pero son muy ricos díganme cuando voy dice directamente feliz de escucharlos otro año más claudia tucuman que más claudia los escucho desde camiri bolivia durante mi infancia los escuchaba en vivo vivía en un en una población fronteriza con argentina y ahí podía escuchar el programa en una estación de radio argentina ahora que vivo en el interior del país me vino ese lindo recuerdo de mi infancia y los busqué en internet y a diario los escucho al menos uno o dos programas grabados mientras trabajo los volví a escuchar en vivo mediante una página de internet escucharlos es recordar una de las mejores cosas de mi infancia bueno desde aquí les mando un fuerte abrazo y podrían mandarle un saludo a mi novia que la estoy haciendo escuchar el programa también por primera vez parece mentira pobre mujer bueno claro tiene que aguantársela desde Camirí Bolivia muchas gracias bueno gracias hola Dolina y equipo soy Damián de Villa del Parque director de una murga porteña los relegados de Belgrano hacemos un sketch tenemos acordeón guitarra redoblante y bombos no todas las murgas son básicas en su composición son parte de mi infancia y gran parte de mi vida desde luego pero eso que usted dice como digamos que excede lo que se espera de una murga está hablando de una teatralidad de unos instrumentos que en la murga generalmente no no claro yo hablaba solo de percusión nunca vi bueno que más aquí Evelyn de Berazategui dice Dolina quiero contarle que en el tren de la línea roca hay un vendedor ambulante que es igual a usted soy yo que es esto ¿cómo se cree que sobrevivo? haciendo radio pero ¿sabes que a mí me lo habían comentado esto otra persona? es fantástico así que debe ser debe ser usted o sea debe ser usted soy un vendedor ambulante más no trato no hace alarde no hago alarde yo vendo helados ¿y vos? pero parece diario que vendiera porque llevo helados en la canaria tengo una heladerita que dice Laponia ¿y en invierno quién va a pensar que vende el diario Laponia ¿qué diario es Laponia? sí podría ser podría ser ¿no? pero ¿y en invierno qué vende? cubanitos ah cubanitos ¡cuanito! y no dice usted que es Dolina nada ¿dónde veo un vendedor ambulante que quiere caracterizarse? sí claro y a vos soy Rodolfo bueno bueno acá nos escribe Miguel de Río Branco dice hace unos días hubo avistamiento de ovnis en Uruguay sí por todos lados aparecieron ovnis por todas partes seguro en Paisandú sí sí estábamos en la puerta con el dragón de la Nelly sí y vieron y vimos en el cielo una oña bueno pero ¿cómo era? ¿cuánto tiempo estuvo ahí más o menos en el cielo? me está cargando no qué poca paciencia por favor la primera pregunta se desvanece me encantan las crónicas de Montegrande que cuenta Guile bueno ¿cuándo Montegrande va a ser considerado estado soberano y Guile va a ser presidente? bueno saludos algo de The Cure para el trío sin nombre muchas gracias y saludos de Diego de Montevideo muchas gracias soy Francisco un santiagueño en Stuttgart hay muchos santiagueños en Stuttgart sí sí uno entra a Stuttgart y enseguida escucha algo ¿cómo que? eso bien de Stuttgart está muy lindo nos comenta que el día 16 de febrero hablaron sobre la invención de la lapicera que escribe en el espacio sí hace muy poco hay un capítulo de Seinfeld en donde a Jerry Seinfeld le regalan una de esas lapiceras y es la trama del capítulo también recordé un chiste que decía que mientras la NASA malgastaba millones de dólares en inventar una lapicera que pudiera escribir en el espacio los soviéticos solucionaron el problema usando un lápiz es bueno la verdad hola mis vengadores queridos soy María tengo 14 años los escucho todas las noches los amo mi momento favorito es cuando Dolina narra alguna historia muy bien muy bien por fin un oyente clásico tenía que tener 14 años para ser clásico ayer preguntaban ¿cuántos serán los oyentes de la venganza? propongo que nos contemos empiezo yo uno dice de Chivilcoy el oyente número uno no tengo más no tengo más pero ¿por qué no tienen? porque yo no le he leído todo dice nunca me leen sigo insistiendo en mi mensaje del 3 de septiembre del 2012 ¿sabes por qué? tengo porque hay uno que está repetido dos veces lo voy a leer de nuevo hola Dolina y equipo soy Damián de Villa del Parque director de una murga porteña pero ya lo dijo pero ya lo dijo pero ya lo escribió dos veces el tipo que tiene teatralidad insistente pero sin embargo este dice sigo insistiendo en mi mensaje del 3 de septiembre del 2022 y no me leen pero ahora creo que hay que hacer una pausa ¿no me leen? no, no, no lo va a dejar ahí pero no sé ¿qué hacemos? ¿lo leemos o no lo leemos? el que protesta menos se lo leemos no, pero dice Barton escuché que tenías una linterna de luz negra que conté yo sí para ver en la oscuridad me compré una no, no es para ver en la oscuridad no, señor es para ver es para los bailongos que usted se ríe y se le ve la linterna común es para ver en la oscuridad claro no, una linterna negra hay que salir más seguidito usted está en la oscuridad y aprieta la linterna negra no se ve nada y sigue estando todo negro es ultravioleta es para ver los días de sol ¿para qué? no, usted ve por ejemplo en un sillón se sorprenderían los ácaros las cosas la luz negra nunca oye hablar de la luz negra sí, era la que ponía los dientes blancos te pone los dientes blancos menos cuando son postizos claro le queda negro ese bueno, se compró una y dice es horrible lo que descubrí en mi casa dice esto lo dice Lady de Cuba pero desde Galveston, Texas y en Galveston hay mucho ácaro sí sí, sí como en Stuttgart sí, sí también bueno, viste que te leímos Landy no Lady Landy bueno señores hacemos una pausa sí, por favor continuamos en La Venganza será terrible por las 7.50 recuerden que nos pueden escribir al WhatsApp de los oyentes que es 116585 5580 y en redes nos encuentran como La Venganza Radio nos pueden seguir ahí en Twitter y en Facebook hablaremos de la paranoia de Pablo I de Rusia ¿quién era Pablo? Pablo I era el hijo de Pedro III y Catalina la Grande aquella de larga fama ¿no? hemos contado muchas veces aquí amores de Catalina complot para asesinar para asesinar al marido en fin hablamos de todo esto pero también hablamos de Pablo I y hablamos alguna vez de un rumor general decía que este zar de Rusia estaba loco muy bien algunos cuentan que cuando era chico recibió unos cuidados que no contribuyeron demasiado a su salud mental bueno fíjese cuando uno es el hijo de una persona que asesinó a tu padre es muy difícil salir adelante cuando Catalina dio a luz a Pablo todavía gobernaba no era no era Sarina Catalina sino la Sarina Isabel ni siquiera era Sar Pedro el marido de Catalina y luego de bautizar al recién nacido ungirlo no sé como hacen los ortodoxos la Sarina Isabel ordenó que lo retiraran de la habitación de sus padres Catalina la Grande y Pedro porque no confiaban en ellos para educar al niño e Isabel lo confió a unas nodrizas y ni siquiera permitía que la madre lo visitara ahora las nodrizas tenían un miedo patológico que el pibe se refriara entonces lo criaban en unas habitaciones cerradas herméticamente que estaban calientes pero hediondas como tantos una locura no la sala por favor me refiero a las habitaciones desde luego y lo tenían siempre bajo mantas no abrían nunca la ventana total que el niño creció y su salud fue precaria se tornó proclive justamente a lo que querían evitar las nodrizas a los resfríos a las indigestiones a las crisis nerviosas dicen también que era muy miedoso y ante el menor ruido y salía bajando y se metía detrás de un mueble o abajo de la cama estos miedos los sostuvo siempre ahondado por alguna circunstancia de su vida como la que hemos nombrado cuando Pablo llegó a ser el zar se repitieron algunas cuestiones algunas situaciones que eran producto de sus miedos un día poco después de su coronación visitó la ciudad de Pavlovsk en el momento mientras paseaban sonaron unas trompetas o algo parecido ¿no es cierto? y el tipo creyó se asustó abandonó a todos los invitados que lo acompañaban se encerró en el castillo parece que había pensado que las trompetas o la trompeta había tocado una alerta e imaginó que se estaba desarrollando un golpe contra él incluso al ver unos destacamentos de soldados que encontró por el camino quedó convencido de que los conspiradores habían organizado una rebelión bueno se escondió en los aposentos y al rato se asombró de la calma y luego mandó a hacer una investigación entre los soldados se le informó que el disturbio había sido provocado por el trompetista de la guardia que estaba practicando su instrumento y si señor hay que practicar y Pablo entonces distribuyó algunos castigos bueno y emitió un decreto que ordenaba a los habitantes de Pavlovsk a abstenerse de gritos chiflidos conversaciones y ejecución de trompetas bueno aterrado por los planes que pudiera haber contra su trono o su persona Pablo que yo conveniente acercarse al pueblo para para que el pueblo le contara o le hiciera preguntas o le contara su problema él pensaba que era un modo de multiplicar su vista es decir que podía conocer lo que estaba pasando a la gente incluso podía enterarse de alguna clase de conspiración o descontento esa es la verdad y entonces inventó una especie de buzón en el que todo ciudadano podía depositar un mensaje que llegaba directamente al zar anticipándose a esta cosa de la consulta permanente todas las mañanas antes de la reunión con sus ministros se leía todos los mensajes se leía y claro la mayoría eran mensajes sin mayor sentido ¿no? quejas anónimas de robos de animales disputas entre vecinos súplicas de favores administrativos y entonces Pablo se arrepintió de haber abierto aquel buzón porque en vez de ayudarlo lo perjudicaba más claro como anticipó esta época que vivimos había también mensajes incuriosos caricaturas dibujos mexicanos andando en bicicleta panfletos en contra del gobierno entonces el zar ¿qué hizo? cerró el buzón y tuvo más miedo claro descubrió Twitter sí señor sí señor creyó también que si disciplinaba al ejército podía evitar levantamientos en su contra y entonces hizo algunas cosas más bien inexplicables ordenó que las tropas llevaran unos sombreros que en verdad eran unos tricornios desmesurados y anacrónicos hizo que los soldados se peinaran con bucles y trenzas engrasadas pensando con cierta razón que alguien peinado con bucles y con trenzas difícilmente intentara una revolución pero bien si los hacía por ejemplo levantar a los soldados a medianoche para que se ayudaran unos con otros a peinarse las trenzas los oficiales que no tenían una presencia irreprochable eran insultados y amonestados por sus superiores delante de las tropas si algún oficial se equivocaba de paso durante una revista el zar lo hacía piantar de la fila le escribía con tiza en la espalda la cantidad de azotes o latigazos que se había merecido 14 le escribía pum 14 bastonazos muchas veces algunos lo deportaban o lo metían preso así que los oficiales adquirieron el hábito de llevar durante las revistas a los desfiles llevar plata por si súbitamente repentinamente los deportaban los mandaban a otro país por lo menos tenían un poco de guita así de azarosa era la vida militar Pablo asistía todos los días a estos desfiles de la guardia y durante el invierno se lo veía rodeado de sus edecanes dando unos saltitos para calentarse pues se negaba a ponerse abrigo de piel recuérdese que cuando niño lo abrigaban en demasía agitaba el bastón para marcar el ritmo sentía un placer maníaco en anunciar después del desfile los castigos era la mejor parte para él castigo de hoy bueno fulano vengano Pablo también tuvo la idea de disciplinar a sus súbditos civiles ya que estaba preocupado por lo que había pasado en Francia con la revolución francesa publicó una serie de ordenanzas que obligaban al uso de peluca empolvada como con talco claro como la aristocracia ¿no es cierto? y otros elementos de la vestimenta que eran aristocráticos la hebilla de los zapatos etcétera y los guardias detenían a los contraventores en plena calle y les quitaban la ropa no permitida a veces algunos salían a su casa y volvían calzoncillos porque lo agarraba la cara y le sacaba la ropa inadecuada además la corrección del indumentario iba acompañada por reglas de respeto hacia el zar cuando un paseante veía en la calle a un miembro de la familia imperial debía bajarse del carro inmediatamente bueno eso sí se iba en carro en caso de que por negligencia un ciudadano olvidara someterse a las consignas de cortesía le confiscaban el carro y se lo daban al ejército esto era muy enojoso para los panaderos vendedores de fruta comerciantes de toda índole que al ver a la familia real debían bajarse no terminaban el reparto claro interrumpían el pregó todo eso imagínese la asistencia a los eventos teatrales también tuvo nuevas reglas durante una representación teatral Pablo se enojó porque los espectadores habían tenido la audacia de aplaudir a los actores antes que él hubiera dado la señal tenía que dar la señal al tipo si no no podías aplaudir entonces prometió pena de calabozo al que anticipara al zar en un aplauso esta disciplina feroz no consiguió que Pablo estuviera a salvo del descontento de algunos es cierto que el zar se dormía a las 8 de la noche y había ordenado que todos se acostaran a esa hora en el palacio y en Rusia claro todos lados algunos no le hacían caso y empleaban las horas de sueño para conjurar disculpenme estamos tocando la trompeta así fue que durante la madrugada de 1801 de un día de 1801 no hay madrugada de 1801 Pablo I fue asesinado por unas personas que no habían cumplido con estas recomendaciones estaban despiertas pero se la dejó servido me acuesto a las 8 8 y media estamos por ahí bueno ese era Pablo y me parece que sí que los rumores eran ciertos estaba loco el tipo ¿a quién podemos dedicar esto? al trompetista qué le parece pobre pero escúcheme estaba practicando estaba practicando la canción y claro y a los vendedores ambulantes señor sí pensaba escuchar Durán o a 40 al 100 que es un pregó claro pero ya que estamos en Rusia vamos a escuchar una canción rusa ah bueno interpretan esta canción Le Lutier Le Lutier bueno así que escuchamos Oiga Doña Ya Oiga Doña Ya Oiga Doña Ya Continuamos en La Venganza Será Terrible señoras y señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento siete trucos para jugar al billar como un profesional que lindo el billar yo nunca pude jugar bien ¿no? no no en el club que yo iba había una mesa de billar y había jugadores de otra generación mayores ahora nadie juega bueno es requisito que haya mesas no hay mesas me dice Juan recién nuestro productor que es un deporte o una actividad que requiere mucho tiempo sí es cierto para jugar bien necesita mucho tiempo y no puede estar apurado la persona no tiene no hay nadie que tenga ganas de pasarse todos los días cuatro horas jugando al billar es la única manera de aprender a jugar bien claro y no hay casi villarista es una cosa ahora que no ocupa las primeras planas de los de los de las revistas deportivas tampoco hay revistas deportivas tampoco hay revistas deportivas pero si hay programas deportivos que hablan de deportes que a mí me interesan diría que menos que el billar sí 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 y sin embargo están ahí no todo el tiempo bueno atención a ver siete trucos para jugar al billar primero la postura corporal sí sí señor pero eso es lo primero sí eso es lo primero primero que te enseñan bueno sí es cierto incluso acá en esta escuela de billar hasta que no corrija su postura corporal no les mostramos las bolas no bueno pero discúlpeme yo estoy hace tres meses que me hacen practicar posturas corporales y no vi no vi una bola pero lo que pasa que yo lo vi todo torcido está bueno así como quiere tener punta claro me dijeron firme y relajado firme y relajado como dice el escudo mire la principal falla que cometen los jugadores es una mala colocación de las manos para sujetar el taco lo agarra mal el taco lo tiene que agarrar bien claro agarre el taco sí mire permiso no mire como lo agar y bueno pero si no me enseña como es bueno por eso le digo yo soy alumno parece que está agarrando una panada pero todo lo que me dice pero tenemos tres meses agarrando el taco sí pero cada vez que vengo me dice mire como lo agarra mire como lo agarra y no me dice bueno yo soy nuevo acá profesor nuevo soy pero no sabe enseñar el profesor anterior no le enseñó a agarrar el taco no no nos enseñó lo que nos enseñó que era una ceremonia que había que predisponerse acá dice que hay que colocar el pie derecho sí en dirección a la bola blanca a ver sí me temo que te están enseñando a jugar al pool acá no al villar sí es cierto porque ya la bola blanca es raro ¿por qué una bola blanca? no en el villar hay dos bolas blancas disculpeme y una roja claro pero una de las bolas blancas tiene un punto sí señor la otra no tiene nada que apenas que apenas sí se ve hay que prestar atención a cómo poner las manos bueno una mano va adelante una mano va adelante es como una especie de mira la que no sostiene el taco claro y el taco tiene que pasar por entre dos dedos claro usted hace como una guía entre la mano pero hay que poner bien eso porque hay gente que para pasar un taco entre los dedos los pone mal claro o le queda muy ajustado y no le claro no le pase no fluye hay que ponerse talco en la mano claro la mano húmeda la persona de mano húmeda eso es lo que transpira de los nervios entonces claro a mí me transpiran mucho las manos por eso tengo dificultades para el billar y bueno claro no puede con eso después controla tu fuerza sí puede porque a veces hace de más puede llegar a hacerle un tajo al paño verde de la mesa y cuidado que lo tenés que pagar sí 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 vale millones eso todo es muy costoso en el billar es la otra razón para su decadencia sí mismo las bolas las bolas de billar ¿cuánto vale una bola? las bolas de billar antiguamente eran de marfil exactamente eso iba a decir ¿de dónde se saca el marfil amigos míos? de los cuernos de los colmillos de los elefantes ¿por qué cree que se están extinguiendo los elefantes señor? igual me parece horrible por las bolas de billar no creo que por eso a ver niños nombren cosas redondas las bolas de billar ningún niño dice bolas de billar bien después hay que seguir siempre el movimiento de las bolas bueno sí por supuesto son las protagonistas del juego ¿verdad? claro sin embargo aquí no hablan en ningún momento del billar están hablando del pool para mí también y uno de los consejos que dan es evita las carambolas ah claro ¿cómo? si estamos jugando al billar quiero hacer carambolas no hablan del efecto no entonces es pool es el pool pero ¿cómo nos dimos cuenta la mitad del informe? en el pool hay muchas bolas discúlpeme de todos los colores y agujeros en la mesa de billar no hay agujeros claro si usted va a una mesa de billar y tiene un agujero está fallada está fallada claro claro es cierto tiene las las buchacas se llaman buchacas troneras bueno hay una dos tres cuatro cinco seis sí señor bueno también hay seis agujeros en el pool en el pool sí claro ahora vamos a algunos juegan con guantes los guantes los guantes de billar nunca vi a nadie jugar con guantes deben ser blancos inmaculados no sé ayudan a reducir la fricción al jugar y hacer el golpe más consistente y preciso además este tipo de guantes de billar también se puede personalizar al gusto del curador claro mire que bien ah mira hay guantes tanto para diestros como para zurdos bueno sí era de esperar increíble ¿no? ¿por qué no venden el par directamente? entonces no se tiene que poner talco claro con esa clase de guantes resbala resbala mucho es muy resbaladito pero le pone tiza a la punta del sí por supuesto la tiza la que llevan el bolsillo es un cuadradito sí bueno vamos a algunos detalles bueno tamaño de las olas bueno eso es reglamentario ¿qué tamaño tienen las bolas las bolas de billar? ah sí ¿hay varios tamaños? no para mí sí sin embargo ¿ah sí? sí pero no sé yo he visto yo he visto bolas de distintos tamaños señoras bolas señoras bolas y otras bolas por ahí pequeñas ¿de qué son las bolas? ¿de qué están hechas las bolas? son hermosas lo único que sé son hermosas bueno está bien señor pero estamos hablando de qué son las cosas más hermosas del mundo son las bolas de billar sí 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 pero no pero yo le digo ahora me imagino que debe ser como un material es un material de plástico macizo de pasta algo así le llaman pasta bolas de pasta sí y no son peores que las de marfil son mejores pero algunas otras no ahora son resistentes porque muchas veces se caen de la mesa no se rompen no se rompen es difícil que se rompan siguen siendo ¿cuánto cuesta? ¿cuánto costaría una bola de marfil? para mí debe costar como 10 mil pesos no pero ¿qué 10 mil pesos? no me quedo ni al restaurante que fuimos no ni saluda digo 10 mil y me quedo corto sí muy corto señor ¿usted cómo rompe por ejemplo en el pool? ¿cómo rompe? yo rompo con todo así al centro esos de principiantes no rompo con todo al centro señor la primera fuerte y al medio fulminante fulminante la primera y lo que entra 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 de todo lo que entra entra sí entra de todo señor bueno entra de todo claro nada de sutileza no vamos adelante entran bola de tron bola la lilla la rayada entran todo lo que entra entra después ahora después si a usted le entran 3 rayadas 2 lillas por eso va por la rayada pero es un desastre y después recupera todo yo arranco con una sutileza que prácticamente es una caricia apenas la roso usted prefiere el taco largo o el taco corto usted puede elegir taco claro el palo con el que se tira no el corto yo también el corto el corto porque el largo claro pero a veces necesita el largo porque a veces necesita el largo efectivamente sí y hay unos tacos que son para tiros difíciles que incluso son medio curvos ah mire usted está la tiza también la tiza sí azul la tiza azul es de color azul sí parece un terrón de azúcar viola sí señor sí como los terrones de azúcar que tampoco se ven más dura muchísimo no se desgasta le dura hay que tener mucho cuidado cuando usted está fumando ¿por qué? y porque generalmente cuando usted está jugando le toca al otro sí hay gente que tiene la mala costumbre de dejar los puchos en el borde ahora el borde no se debe poder fumar no no se puede fumar no pero ponían los puchos en el borde las mesas villar sí ya puede quemarse sí una brutalidad es eso sí peor por ahí miraban al otro cuando jugaba su turno y sin mirar al pucho lo agarraban yo he visto uno que se lo puso al revés se quemó toda la boca claro, claro mirando la jugada ahora es muy bueno enseñarle a una dama ah, sí porque los movimientos la sensualidad usted se pone detrás de la dama claro y le habla al oído derecho sí y le dice agarre firme no, pero por favor señor y apunta bien y usted está atrás no, salga de acá por favor ella por ahí se da vuelta y dice ¿esta es la buchaca? sí no, señor por el estiza por el estiza por favor ni le interesa a ella el villar ni el pool ni el pool ni nada que no, señor yo vi una película que jugaban todas mujeres incluso en ropa interior sí pero bueno porque usted ve películas condicionadas bueno, ¿cuál es la mejor vestimenta? no vuelva a meterse en lugares no lo podamos sacar bueno no, de todas maneras cuando cuando yo era adolescente hace no tanto sí y bueno, nada ¿qué? tuve una relación con una chica que es normal en su momento sí, pero estábamos hablando de otra cosa no, pero le digo íbamos todos porque estaba de moda en esa época el pool el pool se puso en los ochenta hacía furor sí, los ochenta hacía roncha íbamos las chicas y los chicos sí, grupos grandes y ahí, bueno se armaba algo se armaban varias parejas ¿se acuerdan parejas? sí teníamos un tiro cada uno y todos los días después del colegio íbamos al pool todos los días mmm no caía la cana no, no eran lugares de cana eso no, eran bares a veces comivían con bowlings sí señor y se confundían bueno, es difícil confundirse cuidado, la bola del bowl es más grande claro, y se tira con la mano sí, claro no con un taco y hay que voltear unos bolos claro es completamente distinto es completamente distinto no existe una persona que se haya confundido nunca no pero el agujero también así como la bola tiene un tamaño el agujero tiene un tamaño sí que siempre debe ser más grande que el de la bola y bueno, más vale porque si no la bola no entra en el agujero sí señor algunas veces había unas mesas no de la mejor calidad la que es más chica perdóneme es la blanca la bola no, son todas iguales porque la blanca se recupera en la mesa ah, entonces debe haber una pequeña diferencia vuelve a salir para que siga jugando sí, diferencia de diámetro la única manera porque no es el color es para que usted siga jugando claro debe ser un poco más chica sí o quizá más grande claro para evitar que entre por un lugar y siga por el otro sí señor no, más chica y le iba a decir algo ponía fichas claro ponía fichas claro marcada para es como un metregol usted ponía fichas tiraba de una manija y caían igual las mesas más profesionales son más grandes hay pocas sí son más grandes y no tenés que poner fichas no, claro vienen y te traen las bolas en la mano claro no, y a veces uno tenía a veces que ir a la caja a pedir el triángulo para hacer el molde si no te la tenés que acomodar sí una por una no señor en el tipo de la caja lo tenía tenía uno para la diez mesas por ahí y yo recuerdo también de cuando era chico algunos grandes jugadores traían su propio taco claro en una funda el jugador profesional tiene su taco lo trae en una funda como si fuera una escopeta en una funda como si fuera una escopeta lo sabes que te miras de acá sí pero a mí siempre me gustó más el billar claro el billar y con sus variantes las tres bandas claro había un gran artista grandes jugadores yo lo he visto hasta tratado un poquito Barreda a Ezequiel Navarra los hermanos Navarra Ezequiel Navarra Juan Navarra Enrique Navarra que eran jugadores muy muy buenos y hacían mucha fantasía sí hacían billar fantasía hacían escribición y yo los he visto y eran famosos sí 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 eran famosos después ya no no se sabe quién ha venido a reemplazar a Navarra y a otros a Fridental a todos Manuel Quirves eran billaristas que competían incluso en una categoría profesional y ahora yo no hay noticias de eso no es que dejó dejó de haber billares entonces dejó de ser popular ¿dónde vas a entrenar? ¿dónde vas a ver? no despierta interés si no lo conoces y el pool un poco desplazó al billar el pool lo desplazó sí porque incorporaba gente que no tenía ni idea y que podía jugar que más fácil sí sí porque si vos no sabés y esto pasa 45 minutos no existe ninguna gran bola claro es aburrido es aburrido en cambio aunque sea de casualidad habiendo tantas bolas y tantos agujeros en algún momento se produce la interacción de estos dos conceptos bolas y agujeros para no hablar del taco sí sí y carambola sí hombre bueno una nota nostálgica sí muy linda muy linda ¿siguen estando los 36 billares por ejemplo? tengo entendido que sí con los 36 billares no sé si es del tamaño que era originalmente porque para que entre en 36 tiene que ser muy grande me parece que entraba por una calle y salía por la otra sí prácticamente toda la cuadra estaba la academia también encallado la academia sigue estando y tiene algún billare en el fondo en el fondo sí 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 bueno fantástico esto tendríamos que invitar no no van a aparecer después usted sigue invitando yo jugaba más o menos ¿sí? no jugaba bien pero jugaba o sea no es que tenía algún concepto claro pero compañeros jugaban muy bien realmente porque había en clubes de barrio había mesas de billar sí clubes en el 9 de julio había tres mesas de billar jugábamos todo el tiempo el billar eso dejó de existir tenían un contador que iba pasando con unas fichas claro bueno era ahí la habilidad de hacer trampa anotando claro entonces jugabas a la carambola hacías una decías dos y anotabas cuatro claro había un cuento que yo había escrito acerca de un billarista que fue sorprendido anotando de más entonces unos pesados que jugaban con él le habían cortado el dedo le habían cortado el mismo dedo con el cual anotaba carambolas que nunca había hecho claro entonces el el fantasma del dedo andaba por las calles de flores haciendo travesuras ¿no? tocando timbre escribiendo cosas en los vidrios húmedos de Tío Fritz claro etcétera seguía con el mismo temperamento de bueno del contador lindo recuerdo lindo recuerdo ¿qué le parece si entregamos las bolas bueno y y hacemos una pausa creo que viene el trío el trío sí señor en minutos después de la pausa gracias por ver y escuchar este vídeo y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos vídeos todas las semanas dale a me gusta si te gustó y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales gracias